Kuzu no Honkai Hola que tal a todos Kofis, bienvenidos una vez más El día de hoy les quería hablar de un anime que la verdad a mi esposa y a mí nos tiene completamente viciados Un anime que se ha vuelto demasiado polémico por sus escenas un poco explícitas y que a la vez no dicen nada No digo no dicen nada, lo dicen todo más bien Es que Dios mío se tocan hasta donde no hay partes en el cuerpo Dios yo sé que está lejos de ser un hentai pero no te deja nada la imaginación, nada Y es que veo muchos youtubers hablando al respecto de esta serie Digo no me podía quedar atrás, es una serie que he estado viendo apenas estrena Y que así como digo no puedo creerlo está genial así también me quedo como de What the fuck, que pedo con la gente, que pedo con los japoneses Posiblemente no sabes de cual anime estoy hablando, te dejaré unas imágenes La historia trata sobre Hanabi, una chica completamente enamorada de su hermano Pero que sin embargo no le ha revelado su amor Con el tiempo conoce a... ¿Cómo se llama este tipo el güerito? Mugi, sí, Mugi, 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 Mugi Mugi, un actor porno irlandés Mugi, este chico güerito que estamos viendo El cual también está completamente enamorado de su maestra O sea, qué tierno, esta gente le encanta a la gente mayor Yo no sé, son unos niños de preparatoria creo Y les encantan sus maestros, no puedo creerlo ¿Qué está mal con la gente? Digo, o será porque a mí de niño, de estudiante Nunca me tocó una maestra que dijeras todas están gordas, llenas de verrugas O sea, no entiendo Te ponen casi una maestra de tu misma edad Con unos atributos así, pobres niños precoces Hanabi y Mugi se conocen Y juntos ven el amor que no han podido tener Sin embargo, se enamoran pensando Que esa persona, Hanabi o Mugi Son la maestra o su hermano Es decir, que cuando Hanabi empieza a salir con Mugi Lo hace creyendo que está saliendo con su hermano Porque Mugi se lo aconseja a ella Él a su vez piensa que está saliendo con la querida maestra Que le enseña todas las... Se las enseña, sí Y yo sé que muchos que me estarán viendo y que ven esta serie Me dirán, oye Kofi, es que no es su hermano Es su amigo Porque sus padres anduvieron Y ella lo ve como hermano, le dice a Nisan Pero no es su hermano Que el amor está justificado Pero por Dios, era una niña cuando lo conoció Y este tipo no sé cuánta edad tenía Pero se veía grande A fin de cuentas, también es un maestro Mugi y Hanabi lentamente se van enamorando Uno del otro sin saber La historia romántica que vemos en cualquier lado Menos en La Rosa de Guadalupe En cualquier telenovela mexicana Aquí siempre termina... Empieza con la chica pobre Que termina siendo rica Y con una boda No sé, tengo miedo de que Kusuno Honkai Termine como School Days Y espero que no Aquellos que ya vieron School Days Ya saben de lo que hablo Creo que todo mundo, Taku, ya lo conoce esto Espero que no Porque yo no me he leído el manga Lo debería de hacer Aunque generalmente no lo hago Espero a que salga y... Y no Pero no lo sé Esta serie, a pesar de todo A pesar de la descripción rara Que acabo de dar Para mí Es una serie bastante Muy bien lograda O sea, a principio de cuentas Hay que hablar de la animación que le dan Que es demasiado buena Cada escena Cada cosa que muestran Lo hacen muy, muy, muy bien Y esto es de agradecerse muchísimo La música es exquisita El Open y el Ending Son de lo mejor que se ha hecho En estos últimos años Me dirán que la serie está muy sobre... Sobrevalorada Pero a mi parecer no lo está A mi parecer está muy bien Los personajes te hacen sentir Una mezcla de pensamientos extraños Sobre todo la maestra Cuando empieza a describir Su forma de ser Tú quedas What the fuck con su vida Y muchos dirán Es imposible que una persona Piensa así No, no, no Hay personas mal de lo suyo En cualquier lado Es más, la maestra es poco Comparado con el pensamiento De otras personas Si hay gente que piensa como la maestra Es muy fácil encariñarte Con los personajes De Kusuno Honkai Y a la vez Odiarlos a muerte Decirle a Halami ¿Cómo estás? Mugi No le rompas el corazón a Hanabi Por favor Y muchos sentimientos más Que lamentablemente No puedo especificar Porque para muchos Que no han visto la serie Que su primer video Relacionado con la serie Es este Entonces no les puedo Dar más datos de la historia Porque la verdad Se las arruinaría Así que desde mi punto de vista Yo a esta serie Le califico Con un 9.5 de 10 Y dirás ¿Dónde está ese .5 restante? Kofi Bueno Lo único que veo malo Es que siento que la trama Va un poco lenta Un poco forzada No lo sé Hay algo que me hace ver Que avanza muy lento No sé si terminan Muchos diálogos A la vez no Porque cuando te hablan Te hacen comprender Realmente todos Absolutamente Todos sus sentimientos Como te lo describe Pero no sé Siento que va Algo lenta Y forzada la trama Como que luego Se desviven En unas pequeñas historias Bueno La de Echan Está muy bonita También Pero no sé La de Mokka Definitivamente Fue una pérdida De tiempo Para mí Es una serie Que si te intriga A verla desde un principio Y a terminarla Si no la has visto Te lo recomiendo Hacerlo de inmediato Y hay otros animes De temporada Que hemos estado viendo Y que vamos a estar Dando reviews En estos días Si tú quieres más videos De análisis de animes Que están saliendo Por favor hazlo saber En la caja de comentarios También dale mucho like A este video Suscríbelo O compártelo Porque si no Vendrán los personajes De Kusuno Funkai Y te incluirán en su harem No espera Quizás quieras estar en el harem Entonces también suscríbete Si quieres estar en el harem Soy Miguel Ángel Nos sintonizamos Luego ¡Suscríbete!